¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Aquí es una nueva oportunidad, un capítulo más de esta nueva sección de mi canal llamada Un Rato de Wrestling, capítulo 2. Y bueno, como dije, esto sí o sí tiene que ser de wrestling. Y en esta oportunidad me toca hablar de lo que fue el evento de hace ya casi una semana, el evento de la empresa japonesa de Yoshi Poder, eso que está dándole ahora, ya sabrán cuál es. Entonces, Stardom presentó Yokohama Dream Cinderella 2021 in Summer. Ya había tenido una oportunidad antes con el mismo nombre, pero esta vez fue en Spring en el mes de Abril. Y en esta nueva oportunidad nos presentaba una nueva edición, desde el mismo lugar en la ciudad de Yokohama, obviamente. Tuvimos cuatro luchas titulares, una de ellas fue por la vacante Future of Stardom, se defendieron los títulos en pareja, los Goddess of Stardom, el Campeonato Maravilla, el Cinturo Blanco, y obviamente el Campeonato Mundial, el Campeonato World of Stardom. Y bueno, sin más rodeo, comenzamos. Comenzamos con un Scramble de parejas, una fatal de cuatro de parejas, Hina y Hanan, contra el equipo de Oeotai, Rina y Saki Kashima, contra Maika y Lady C, que al parecer Lady C está haciendo, en estos últimos eventos está haciendo equipo con cualquier representante dona del mundo, y también el otro lado de Oeotai, Konami, junto a Fukin Hende. La lucha comienza con dos contra dos, Hina y Hanan, contra Saki y Rina, un comienzo sencillo, por así decir, porque digamos que las tres son, por decir, las novatas de la empresa, las novatas que ya, a parecer, siguen escalando pasos, pasos y pasos para hacerse un nombre, lo que es la empresa del estriato, y nada, sencillamente se da con los entendimientos que se tiene Rina, Hanan y Hina, termina con un paquetito de Rina, eliminando al equipo de Hanan y Hina. Entra el equipo de Lady C, que al parecer tiene la aprobación de casi todo el equipo junto con Maika, para hacerle paro a las de Oeotai. También, sumándole más que Maika y Lady C, tienen esta ya casi experiencia, bueno, Lady C más que todo, porque lo que la favorece es la altura, por decir, una pequeña powerhouse, no tanto como lo es Sai Aida. Y nada, dominando también las de Dona del Mundo, bueno, Maika y Lady C al equipo de Oeotai, un Choc Slam, si mal no me equivoco, y elimina al equipo de Oeotai. Y en el equipo final, como lo que dije, Konami y su mascota, por así decir, Fukin Hendel. Ya al parecer, en los momentos finales, se veía que Lady C iba a conseguir su primera victoria en la empresa del esfriato. Y nada, todavía nada, Fukin Hendel se lo revierte con un paquetito ese Choc Slam, 1, 2, 3, y termina la lucha, así bien sencillamente, con la victoria de Oeotai, Konami y Fukin Hendel. Calificación para esto, 3.25. Segunda lucha de la noche, Oeotai, Ruaka y la nueva y renovada Starlight Kid, contra el equipo de Queen Quest, Momo Watanabe y Asumi. Quiero rescatar y obviamente destacar que en esta lucha se vio a una renovada, a una nueva Starlight Kid, que al parecer ya abrazó el lado oscuro. El lado malvado de Oeotai se le recontranotó, incluso en el nuevo traje, el nuevo gear, y la nueva máscara que tiene, ya olvidándose de esa Starlight Kid buena, amiga de Magui Watani, miembro de Starz, porque en lo que fue el Tokyo Dream Cinderella, ella fue cubierta en la lucha de 5 contra 5, y como las reglas fueron claras, ella ahora es la nueva miembro de Oeotai. Pero bueno, destacó la nueva actitud, los nuevos movimientos que ha sacado Starlight Kid, contra su clásica, su némesis, Asumi, y obviamente el comienzo rápido, un comienzo muy, por decir, muy entretenido, muy bueno, lo clásico que estas dos jóvenes nos pueden dar, y obviamente para nada excepcionó. Y también viendo las tácticas de Gil, de Ruda, que ahora tiene Starlight Kid. Y nada, mis felicitaciones, la verdad para ella, al parecer, podría yo interpretar que este es un nuevo yo, un nuevo comienzo para ella, que al parecer va a tener mucho futuro por delante. Y nada, combinarse con lo de Asumi, y también algo con Momo Watanabe, estuvo bien, estuvo muy bien, la verdad. Y la verdad para mí el punto bajo es Ruaka, le falta todavía. Está bien, pero o sea, no tiene el nivel tanto como lo puede tener, no sé, Hanan, Rina, Hina, o incluso Lady, sí. Todos pensábamos que ya que este era nuevo comienzo para Starlight, para Kito, iba a ganar esta lucha, pero fue en esta oportunidad victoria para el equipo de Queen Quest, victoria para Momo y Asumi. Calificación para esta lucha 3.5. Tercera lucha de la noche, Future of Stardom Championship en juego, era prácticamente por el vacante de ese título, que lamentablemente fue dejado vacante, como ya había dicho, por la antigua campeona Saiya Ida. Era prácticamente la final del torneo para coronar a una nueva campeona, Future of Stardom. Las miembros de Cosmic Angels collides, Mina Shirakawa contra Unai Sayaka, que también son las campeonas Artists of Stardom, el campeonato de tercias junto a Tam Nakano. Comienzo sencillo y lo típico que podía haber en una lucha entre estas dos, que un dato nido es que creo que todos lo saben, las dos antes de entrar a Stardom formaron parte de la promoción Tokyo Yoshi Pro. Y nada, me recordaba la verdad de algunas luchas que había visto de ellas en Tokyo Yoshi Pro, verla aquí, pero digamos, más motivadas, porque es lo que he visto, aplicando lo clásico de cada quien, un poquito toques de agresividad, olvidando que las dos son parte de Cosmic Angels, era prácticamente tú contra tú, aquí nada vale, la apresé a Future of Stardom estaba en juego, y nada, ya estaba la verdad de que Unagi iba a ser Unagi Two Belts, pero una movida sorpresa, y ahora tenemos a Mina Shirakawa como la nueva campeona Future of Stardom, que el chiste también es que las campeonas de Future of Stardom tengan dos años de experiencia, o menos en la lucha libre, pero digamos, las dos tienen más de 30 aproximadamente, pero eso no le quita el mérito, el mérito, perdón, el mérito que las dos son muy talentosas. Calificación para esta lucha 3.5 Cuarta lucha de la noche, Goddess of Stardom Championship en juego, Julia y Zuri de Ronda del Mundo, que la verdad desde su entrada me fue algo muy, demasiado extravagante, ahora tenemos a Julia que tiene el cabello naranja, parece Super Saiyajin, y Zuri que las dos se entienden a la perfección, lo que vimos aquí en la lucha, desde su entrada aparecían las nuevas miembros de Daft Punk, contra MK Sister 2.0, Mayu, Iwatani y Kouma, representando a Stars. Comienzo muy bueno, Mayu, Iwatani y Kouma se entienden a la perfección, son un buen equipo, pero tampoco eso desmerita el trabajo de Julia y Zuri, que, wow, la verdad me tendría recuerdos de lo que fue el Yokohama Dream Cinderella el año pasado, cuando Mayu, Iwatani, en ese entonces era la campeona máxima, defendiendo contra Zuri, me trajo unos pequeños flashbacks, de ese buen evento de Stars. Y nada, sencillamente una defensa más, una defensa más de las campeonas, sumándole a lo que podía ser este Kouma, en esta oportunidad, y tuvimos un final, que me trajo la verdad mucha nostalgia, con una movida conocida de Yoshi, de los años 90, Julia aplicando el finisher de Akira Hokuto, el Northern Lights Bomb, si mal no lo equivoco, para la cuenta de tres, y reteniendo los cinturones en pareja de Stardom, calificación 3.75. Quinta lucha de la noche, el campeonato Wonder of Stardom, era defendido, el cinturón blanco de la promoción del estrellato, Tam Nakano defendía contra Zaya Kamitani, de Queen Quest. Zaya Kamitani, que se convirtió, sencillamente, rápidamente, en la retadora, ¿por qué? Fue la ganadora del Cinderella Tournament, de este año, y ese fue prácticamente el deseo, porque cuando ganan el torneo Cenicienta, se le cumplió un deseo, y ese fue retar, por el cinturón blanco de Stardom, el Wonder of Stardom Championship, que actualmente lo porta Tam Nakano. Lucha de las mejores, esta fue, la verdad, la mejor lucha del evento, sencillamente, y puedo decir los argumentos también. Se veía, incluso, de que se entendían, porque, si mal no me equivoco, ellas se enfrentaron, hace un par de años, creo, el año pasado, o hace un par de años, y nada, me recordó algo, algo a lo que fue, también, la pequeña rivalidad, entre Arisa Hoshiki, ex campeona de Wonder of Stardom, y Tam aquí, pero, obviamente, teníamos a Saya Kamitani, que tiene estos toques, high flying, y yo pensaba, que la verdad, con ese Phoenix Splash, que aplica la desperfección, Saya, iba a terminar la lucha, pero, Tam Nakano lo bloquea, y eso, eso dio, también, a que, podamos presenciar, el momento, en el que, Saya, si toda ya, frustrada, quiera obtener la victoria, de una u otra manera, cachetadas, 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 y más cachetadas, Tam estaba aguantando, y, sencillamente, vimos una patada giratoria, la clásica patada de Tam, un rodillazo, y, el finisher, de Tam Nakano, que es el Twilight Dream, un suplex alemán, con puente, muy bueno, para la cuenta de tres, y así, sellando, otra defensa más, de parte de la miembro, de Cosmic Angels, Tam le quiere dar la mano, a Saya, pero, esta última, la rechaza, y también, un highlight, de esta lucha, al final, al parecer, sale su siguiente retadora, que es, Starlight Kid, Starlight Kid, una Starlight Kid renovada, como ya había dicho, en el comienzo del video, una Starlight Kid, que ya está segura, y quiere retar, a futuro, a Tam Nakano, por este, cinturón blanco, y, por lo que veo, al parecer, creo que Starlight Kid, se va a olvidar, de retar, muchas veces, por el título, a High Speed, y bueno, calificación para esta lucha, cuatro estrellas, Main Event, del evento, World of Star Run Championship, en juego, la campeona, Utami Hagashista, defendía, contra la líder, de Obeotai, Natsuko Tora, que desde ese empate, del pasado evento, en el Tokyo Dream Cinderella, cuando Utami, ya defiende, la presea, entre Siuri, sale Natsuko Tora, a retarla, yo pensaba, la verdad, desde que, el comienzo de la lucha, desde, no sé, desde que Utami, iba a ser presentada, o iba a ingresar, Natsuko Tora, siendo ella, y sabiendo, lo que es capaz, el Obeotai, la iban a atacar, pero no, no pasó esto, presentaron, la campeona, y a la retadora, el título, nada más, y fue un, un comienzo limpio, un comienzo, de puro llaveo, por así decir, el típico, la típica rutina, de Chain Wrestling, y lo que, obviamente, iba a pasar aquí, Obeotai, atacando, a la campeona, atacando a Utami, Queen Quest, haciéndole el pare, pero, lamentablemente, el número de Obeotai, era muy alto, estaban casi todas las miembros, Ruaka, Starlight, Irina, Konami, todas ellas, y, nada, más que todo, también, hubo uno de los momentos, por decir, fuertes de la lucha, fue que, Natsuko, haciéndole un splash, a Utami, pero, Natsuko con la rosa, con la típica rosa roja, que tiene, con la que entra, Utami, Hadashista, y así, sencillamente, debilitándola, un poco más, y lo que ven aquí, es, algo lamentable, algo fuerte, que la verdad, no se lo deseo a Tora, ella, ella quiere hacerle un mini-stomp, un pequeño-stomp, a Utami, desde el filo de ring, pero, se vi, se vio, obviamente, obviamente, vimos, como, el cuerpo, de Natsuko Tora, cayó, con toda la pierna izquierda, doblando, doblando, no fue el agrado, de muchos, fue algo muy doloroso, de ver, incluso, uno pensaba, que era work, pero no, lamentablemente, no fue work, vimos a Rosio Gawa, acercándose a Natsuko, personal médico, el árbitro, el árbitro, diciéndole a Utami, no sé, que tal vez, hasta acá, iba a ser la lucha, o cosas así, y lo que termina, es un referee stoppage, lamentablemente, se paró la lucha, debido, a como estaba, a Tora, con el dolor, de la rodilla, o de la pierna, porque, se vi, se vio, que todo el peso, de la rodilla, cae, en lo de Natsuko Tora, y lamentablemente, ya no puede seguir, otra defensa más, muy, muy, muy baja, la verdad, pero es obviamente, más que todo, por la salud, por cómo estaba Tora, en ese, en ese momento, y así, sencillamente, se dio, un final, no muy bueno, no muy favorable, para la empresa, que, le iba a poner calificación, bueno, le puse calificación, pero la verdad, esto no está para calificar, a la firme, me disculparán con todos, con todos los que, me han escuchado, que le puse calificación, a esto, pero la verdad, le voy a quitar la calificación, porque, no, no tiene nada que ver, en esto, y, bueno, con esto, fue el final, del main event, y bueno, antes de dar, con las conclusiones, del evento, se anuncia, el Five Star Grand Prix, el Grand Prix, de cinco estrellas, o traducción, para algunos fanáticos, la versión, G1 Climax, de Stardom, ya, obviamente, se presentan, a todas las participantes, del bloque rojo, que, bueno, al parecer, la Tsukotora, será reemplazada, por obvias razones, y del bloque azul, al parecer, va a haber, una miembro nueva, va a participar, alguien, que no pertenece, al rostre de Stardom, yo estoy, en una, muy segura posibilidad, es lo que, yo, pienso, lo que, yo voy a predecir, será, la representante, de la promoción, Marvelous, Takumi Hiroba, y bueno, esto fue todo, agreguen en la caja, de comentarios, de que otro tema, evento, o topic of version, tiene que hablar, recuerden, suscribirse a mi canal, darle like, y compartir este video, con todos, yo fui Nudes, y nos vemos, en una nueva oportunidad, y nos vemos en el próximo video,